Ese es el conjunto residencial aquí en Bogotá, donde yo crecí. Muchos por ahí dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Y tantos recuerdos, ¿no? Recuerdos de infancia, de adolescencia. Ya cuando entramos a la vida adulta, saliendo de la universidad, trabajando. Tantos amigos, vecinos y conocidos alrededor de estos edificios. En la época en la que yo vivía aquí, por ejemplo, no había esta red, esta malla eléctrica, que si usted pasa se electrocuta. Tampoco había este cableado que si usted intenta atravesar se va a cortar. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted es capaz de atravesar sin cortarse, al otro lado se va a electrocutar. Una medida de seguridad bastante noble y bondadosa. Quinto piso que se ve allá, era mi apartamento. Ahí vivía yo. La habitación de al lado era mi cuarto, donde yo crecí. Esa era mi habitación, esa ventana. ¿Cuántos avioncitos de papel no tiré de ahí hacia acá? Esa y otras catástrofes ecológicas. Aquí está la señora que le vendía aguacates a mi mamá para hacer el ajiaco los domingos. Buenos días, amiga. ¿Cómo vamos? Usted no se acuerda de mí, ¿no? Es que estaba así de chiquito. Bueno, buen día. Muchos de los días de las vacaciones veníamos aquí. Todos los adolescentes de la región, de los edificios, de edificios de estos, de todos los que ven aquí atrás. Y veníamos a jugar básquetbol aquí. Una época muy sana, una juventud y una adolescencia bastante deportiva. Y nos podíamos quedar jugando básquetbol aquí por horas y por horas y por horas, todo el día. Qué lindos tiempos, llenos de nostalgia. Esa nostalgia que uno se lleva hacia otro país cuando decidimos dejar la patria e irnos a vivir a otro lugar. Es esa nostalgia de haber crecido en estos sitios y tener tantos recuerdos bonitos, que nos hace pensar en si será o no una buena idea irse. Y una vez estamos por fuera, nos hace pensar aún más. ¿Será que en algún momento de la vida regresar a mi patria será buena idea o no será buena idea? Por eso es que es tan complicado decidir si volver a Colombia después de tantos años sea una buena idea o no. O si sería yo capaz de hacer eso. ¿Cuáles son los pros y contras de esa situación? Este es uno de los edificios importantes para mí. Aquí en el cuarto piso vivía uno de mis mejores amigos, que ahora vive en Chicago, en Estados Unidos. Y yo venía por aquí, nosotros teníamos una forma de comunicarnos entre las ventanas de los niños que vivíamos acá. Y era chiflando. Chiflaba así dos veces y ahí salía mi amigo y yo le decía que vamos a jugar fútbol, vamos a jugar básquetbol. Después crecimos y ya no era jugar fútbol ni básquetbol, sino a tomar cerveza y otras bebidas alcohólicas. Pero cuando jugábamos fútbol también veníamos a este parque de acá. Allá en esos edificios amarillos también teníamos otros amigos. Esto que está detrás de mí es el centro comercial de Porto Alegre. Ahí en el segundo piso veníamos todos, había salas para juegos. Estábamos de 17, 18 años. Estos edificios de aquí atrás no existían. Esos edificios allá tampoco, había muchísimo potrero. Este barrio era prácticamente nuevo. Y todas esas motos que se ven allá de una vaina que se llama Rappi, que es como un Uber Eats aquí en Colombia, tampoco existían. ¿Tú eres Juan? Sí, señor. ¿Qué más, mi brother? Mucho gusto. Te siguió por ahí, creí que estabas con Canadá. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Pero ya que les di un resumen ejecutivo de cómo era más o menos mi vida aquí, cómo está conectada mi nostalgia entre los sucesos que marcaron mi vida como adolescente, la familia, los amigos y todo lo que uno dejó aquí atrás. No solo eso, sino este es el único lugar del planeta en el que yo me siento 100% conectado. Porque es mi casa, es mi cultura, es mi idioma, es mi gente. ¿Será eso suficiente para volver a Colombia para siempre, hoy, mañana o dentro de un futuro? Hálemos entonces de cuáles serían esos pros y contras de tomar semejante decisión. ¡Ele, dele, dele! ¡Métase! No quedes por la maleta. Chao. Condición, amor. Bueno, chao, pues. El arraigo. El arraigo es lo que nos ata a la tierra, a la casa, al hogar. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. Dale, si quiere pasarlo, que esté muchacho, que te recibe una ciudad. Gracias. Uy, vea la fila, lo lindo que es hacer el check-in online, vea. Mucha gente va a decir que el problema con los que vivimos por fuera del país es que ya no somos ni de aquí ni de allá. Y eso es cierto. Sobre todo para los que llevamos más del 30% de nuestras vidas viviendo por fuera. Y eso incrementa con el tiempo. Buenos días, tardes. Muy amable. Cuando uno empieza a tener trabajo, amigos, su apartamento, su casa, mascotas, pareja, crea un arraigo en Canadá o al país al que usted decide irse. Ahí es donde usted ya tiene un arraigo allá y un arraigo acá. Y se vuelve complicado. Pero en este momento yo estoy experimentando algo diferente. Algo así como una variante de ese fenómeno. Y creo que para eso y para entenderlo mejor, necesito acceder a la opción de la llamada a un amigo. El arraigo en los nomás digitales. Yo siento que es una consecuencia que se vuelve en una habilidad. Imagínense uno no tener ese apego a estar en un sitio fijo. Y simplemente ser feliz con la presencia de uno. Puede sonar muy cliché, pero yo siento que eso es algo que nosotros desarrollamos con tiempo. Yo misma Alejandra soy mi hogar. Y teniendo solamente las herramientas que necesito para trabajar y para continuar mi estilo de vida. ¿Sabes? Tecnología, computador, internet, lo básico de ropa. Ya, eso es todo lo que necesito. Y no existe nada más lindo que eso. El poder de adaptación. Eso es lo lindo de no tener arraigo. Y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Porque elimina muchas expectativas, quita muchos problemas no necesarios. Y nos enseña a estar acá. Justo en el ahora. Viviendo presente con lo que en realidad necesitamos. Que somos nosotros mismos. Uno Jota, por aquí el pasillo a su izquierda, por favor. Vamos, con un champán. Bienvenidos al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Lo que más me emociona de estar en la Ciudad de México es la estancia tan larga y prolongada que va a estar en esta linda ciudad. Chao, Ciudad de México. Y hola, Guadalajara. Estamos aquí, en la ciudad de Guadalajara. Y allá arriba, en aquel alto, vivo yo. Venga, les hago un tour de mi apartamento. De mi habitación de hotel. De lo que desde hace unos días llamo hogar. Sigan a mi casa. Ya les presento mi hogar. Este es mi humilde hogar aquí en Guadalajara. Los que me siguen en Instagram ya de pronto vieron las historias de... de este house tour. Que, bueno, pues es muy sencillo. No es un baño acá. Qué pena con ustedes. El desorden. Pero... pues aquí está la cama. Normal. Un libro que estoy leyendo que alguien me regaló. Muchas gracias. Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. El tipo está como bien loco, ¿no? O estaba. Y... Pues esta es la parte más bonita de la habitación de hotel. Increíble. Esta terraza que está como... inclusive más grande la terraza que la misma habitación. Pero... pues esto es. Vean. Aquí está Guadalajara. Esta terraza está más grande. Esta está más grande, pero yo me imagino que es una habitación para más personas. Y pues Guadalajara. Enfrente de nuestros ojos. Véanla. Ahí está. Esa es la catedral principal. Una de las... Creo que la más grande de la ciudad. Allá hay otra catedral. Pues todo esto es el centro histórico. Y por detrás del edificio también. Ahí estaba yo ahorita diciéndoles que aquí era mi hogar. Llevo tres meses llamándole hogar a lugares como estos, ¿no? Y... Y es extraño. Últimamente desde que yo tengo una almohada y una cama me siento en mi casa. Es difícil de explicar. Y aquí es donde me la he pasado desayunando todos estos días. Mi cocina. Mi restaurante. Mi hogar. Mi hogar en Guadalajara. ¿Cómo la ven? O sea que puede decirse que soy un desarraigado. Si esa palabra no existe, inventémosla. Porque por lo menos lo que significa esa palabra sí es una realidad. Ser un completo desarraigado. Que es lo que me pasa a mí en estos momentos. Y me he puesto a pensar mucho en esa situación. Y si le soy sincero. Si le soy completamente honesto. Estoy como entre emocionado pero preocupado al mismo tiempo. Es una sensación muy rara. Pero eso de ser un desarraigado no solo es por lo que haya renunciado a mi trabajo y ya no tenga un lugar físico laboral. Yo desde hace un tiempo antes ya me sentía así. Y creo que es una evolución de lo que significa ser inmigrante. Porque en esos países a los que nos vamos completamente lejanos y solitarios. Lejos de nuestra familia, nuestras raíces, nuestra casa. Uno como que aprende a vivir de una forma tan independiente y muchas veces solitaria. Que como que ya no necesita tener los pies o las raíces en un sitio. Ya las cosas que nos hacían falta antes como que nos dejan de hacer tanta falta. Obviamente la familia siempre será importante. Pero de ahí para adelante el resto de cosas como que ya no importan. Mis amigos de infancia y el arraigo que tenía adolescente en Bogotá ni siquiera existe ya. La mayoría de sus amigos viven en otros países y ya se fueron igual que yo. Inclusive las cosas que nos hacían felices hace tantos años. Hoy en día ya no. Y hoy en día buscamos otro tipo de cosas que hemos aprendido. En el camino pues ya viviendo por fuera. Y eso genera un arraigo pero más bien es una adicción. Yo no sé si nada de lo que está en este video, de lo que estoy diciendo tenga sentido para muchos. Pero pues espero que de pronto ojalá para algunos sí. Y viajar solo no es viajar solitario. Entonces en vez de ir a Colombia y visitar tal vez amigos de infancia, puedo ir a Rusia y hacer amigos nuevos. Puedo venir aquí a México y hacer exactamente lo mismo. Sí señor. Mucho gusto. ¿Y estas dos vivas de Canadá vecino? Pues volvería a vivir a Colombia en algún momento para toda la vida. Me quedaría en Canadá para toda la vida. Y si más bien me quedo aquí en Guadalajara para toda la vida. Ahí está el dilema. Lo que sí quiero es estar un poco más cerca, no solo de Colombia sino de mi cultura y mezclar lo mejor de los dos mundos. Mezclar lo mejor de Canadá, que me hace tanta falta cuando estoy por fuera de ella, con América Latina, que me hace tanta falta cuando estoy en Canadá. Es que yo creo que ahí es donde está el verraco problema. El verraco problema de crear tantos arraigos en todas partes es que no importa en donde uno esté, siempre algo de algún lugar nos hará falta por dentro en el corazón. Y creo que eso hace que tengamos siempre entonces un vacío constante, porque no podemos estar en todas partes al mismo tiempo. Ahí está, explicada la situación en una frase. ¿Y por qué les digo todo esto? No es para sonar dramático, ni mucho menos. Es más, yo estoy contento, yo estoy feliz. Porque eso abre un mundo de oportunidades, de aventuras, de ciudades y países por explorar. Y una vez usted se lanza al vacío, lanzarse una vez y otra vez y otra vez ya es un poquito más fácil. Una vez que aprendió a nadar en la primera caída. Que yo sé que muchos de los que están viendo esto no solo quieren irse para Canadá sino para otros lugares. Para donde sea que se quieran ir, hay que tener en cuenta eso y saber cómo manejarlo. La cosa no es tan peluda, no solo porque México y Colombia sean tan hermanos y tan parecidos. Pero desde el primer día que yo llegué aquí me siento como en casa. Y muchas partes del centro de aquí se parecen al centro de Bogotá. Pero bueno, saludos a la abuela mexicana. Chao, holi. Yo conozco muy bien cuál es el miedo de volar, de tomar la decisión. Es como estar encima de una roca alta, listos para saltar al agua. Pero desde arriba vemos solo la superficie y no tenemos ni idea de qué va a pasar y nos da miedo. Pegarnos en la cabeza como una piedra nos da miedo a la soledad, nos da miedo que no nos vaya bien, nos da miedo encontrarnos con quien sabe qué cosa, algún reto que nos la ponga difícil. Pero lo que no sabemos es que muchas veces por debajo del agua una vez nos lanzamos y pegamos el chapuzón, allá abajo hay otros peces que pegaron el chapuzón hace rato también. Otros peces que van a dar la puerta a que se abran nuevas amistades, nuevas experiencias, nuevos recuerdos. Y es por eso que saltar a los próximos lagos y a las próximas aguas en vez de dar miedo se vuelve interesante. No le digo solo por los youtubers, los creadores de contenido, sino que la gente que trabaja en el internet, que tiene ya el acceso de poder trabajar digitalmente y sueña con hacerlo desde cualquier lugar. Yo creo que para allá va la humanidad. Este video lo vamos a ver en 20 años y sonará demasiado normal. Póngale la firma. Compre las acciones. Gracias. 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 Gracias.